Para nosotros este convenio se refiere a varios temas, aprovechando toda esta estructura de la Cámara de Comercio para llegar con el plan de digitalización de minifimes, para tener todo el tema de las plataformas virtuales a los empresarios, para llegar con los centros de transformación digital. Parte de la reactivación pasa sin duda por la digitalización, porque lo que finalmente ocurre es que región, empresa y formalización, que son tres factores transversales, se ven garantizados por la digitalización, en que podamos estar conectados. De manera que muchas gracias por la confianza y aquí estamos entonces para suscribir con gusto y felicitaciones. Y le pido al vice Germán, esto es ejecutar, ejecutar y ejecutar. Grandes coquiperos, vamos a sacar cosas adelante muy chéveres. Así que muy emocionados por todo este trabajo que vamos a hacer en conjunto. Nosotros confiamos plenamente en Confecámaras y me siento muy orgullosa de que pudimos sacar adelante este convenio. Unidos lo vamos a lograr. Unidos lo vamos a lograr. Fin Niño Gracias.